En diferentes sectores de Valledupar, las autoridades capturaron a varios miembros de una banda delincuencial dedicado al hurto en distintas modalidades. En un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Metropolitana, Unidades del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado como Los Inventes. Este grupo era investigado por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Los allanamientos realizados en el barrio 450 años resultó en la captura de siete individuos, todos con edades comprendidas entre los 21 y 64 años. Durante la operación, la policía incautó un arma de fuego y munición, dos radios de comunicación, tres celulares y una motocicleta utilizada en varios eventos delictivos. El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el coronel Álex Durán, resaltó que entre los capturados se encuentran Javier Andrés Gutiérrez Mejía, de 28 años, quien tiene anotaciones por los delitos de hurto en el año 2024, concierto para delinquir en el 2016, violencia intrafamiliar 2016 y homicidio en el 2015. Juan José Zuleta Cañizares, de 31 años, con anotaciones por homicidio en el 2024, hurto en el 2024, violencia intrafamiliar 2020, hurto calificado en el 2019. Ángel Gabriel Romero Vega, presenta anotaciones por fuga de presos en el año 2024, hurto en el mismo año y hurto en el 2023. Amenazas en el 2023, hurto en el 2023 y hurto en el 2019. Este es un golpe contundente contra el crimen organizado en nuestra ciudad. En la madrugada de hoy, la Policía Metropolitana de Valledupar, en coordinación con la Fiscalía 16 local y personal del Batallón La Popa, realizó 10 diligencias de allanamiento en el barrio 450 años, logrando la afectación al grupo delincuencial común organizado conocido como Lo Sin Mente. Como resultado de esta actividad operacional, se dejó a disposición siete personas por los delitos de concierto para alinquir, hurto calificado y agravado, tráfico y porte de armas de fuego y munición. Importante resaltar que dos de estos siete capturados ya contaban con una medida de aseguramiento. Uno de ellos estaba ya en un centro carcelario y el otro tenía medida domiciliaria en su residencia. Gracias.